Y hoy lo que te traigo es un video viral que tuvo lugar en la ciudad de Jaya Lía. Una mujer, Daniel, sale y enfrenta a un hombre, lo hace con su teléfono grabando. Por esto, por los cocos. Que estaba cogiendo unos cocos de una mata de coco que estaba frente a su casa pero en la acera. La mujer alega a Daniel que esta mata le pertenece a ella y él no tiene el derecho de coger estos cocos. Él dice que esa mata es de la ciudad y sí tiene el derecho de cogerlos. Veamos el video. Que te roba todos los cocos de mi casa todo el tiempo, ladrón de mierda. Esos cocos yo los sembré ahí para que mi hijo tomara los cocos. ¿Para qué tú vienes a robar todo el tiempo? Mira, ahora mismo te voy a llamar a la policía. Mira, me acaba de robar todos los cocos de la planta de la casa. Todo se lo llevó. Míralo ahí, mira. A eso es a lo que se dedica, robando el cocos que después le han dado a él. ¿Qué de la ciudad y la ciudad? Yo fui la que sembré esa mata. Oye, esos cocos son de mi mata, esos ladrón. Ladrón de cocos, te los robaste, ladrón. Te los robaste. Esos cocos son de mi mata, estúpido ladrón. ¿Qué usted cree de este video? Déjenos sus comentarios, sus opiniones. Díganos, ¿quién tiene la razón en esta pelea que sucedió en Hayalía, Erick? Sí, tenemos que chequear lo que son los códigos de sonificación de esa parte de Hayalía porque perfectamente puede tener la razón la mujer y aunque la mata de coco esté en la acera, puede pertenecerle a ella y también él puede tener la razón. Vamos a seguir investigando y si la señora que nos está viendo, que se comunique con nosotros para continuar con esta investigación. Claro, y usted nos deja sus comentarios en nuestras redes sociales, incluso puedes hacer una encuesta, Erick, que a ti tanto te gusta, quién tiene la razón, el que se lleva los cocos o la señora. Cambiamos.